Miren señores, esto es Cali, Colombia. Nos llegan estos videos donde las supuestas indígenas de la minga en marchas supuestamente pacíficas entrándose a los conjuntos en el sur de Cali. Eso es lo que mal llaman ellos marchas pacíficas. La gente que defiende los derechos humanos y dice que la policía y el ejército les está disparando indiscriminadamente es totalmente falso. Entran a los conjuntos a agredir, dañando el bien privado, con armas no convencionales, con armas de fuego, intimidando al pobre vigilante que era el que estaba haciendo su trabajo. El pueblo dañando el pueblo, tratando de entrarse a los conjuntos. Ven cómo rompen las camionetas que estaban únicas y exclusivamente escudiendo la propiedad privada. Esto es la minga, señores. Esta es la minga. Todos encapuchados. Todos violentando el bien de la gente. Es muy, muy triste esto. Muy triste, muy triste. Entran en camiones, entran en camiones, en grupos de a 100, 200 personas y contra la población civil. Apenas se dan cuenta que los estaba grabando el dron de la vigilancia del cuadrante, empiezan a botarle piedras. Y una vez se dan cuenta que con piedras no lo van a alcanzar, empiezan a hacer disparos al aire. Esa es la minga, la gente pacífica, la gente indígena, que tanto dice que no pasa nada, que las están ultrajando a ellos.